Aunque tú me has luchado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negra, tiene lágrimas negra como mi vida Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negra, tiene lágrimas negra como mi vida Tiene lágrimas negra, tiene lágrimas negra, tiene lágrimas negra Aunque me cueste morir Tú me quieres ver y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi salto, aunque me cueste morir Aunque me cueste morir ¡Gracias!